El refugio continúa brindando el servicio, es un servicio que se lleva a cabo los 365 días del año. Otra pregunta, consulta que nos hicieron fue si de alguna manera ellos podían hacer devolución de este servicio que les brinda el municipio. Dijimos que por supuesto podemos hablar, conversar, pueden participar en forma voluntaria en algunas de las actividades que realiza el municipio. Y vimos con muy buenos ojos y de forma excelente que ellos tienen voluntad de salir adelante, que no todas las personas en situación de calle tienen la misma situación. Algunas personas perdieron el acceso a la vivienda en forma temporaria, otras personas están de manera temporaria también en la ciudad de Salta. Es decir, es compleja la situación de las personas que se encuentran en situación de calle y también por eso es integral la mirada que tiene el municipio de la ciudad de Salta para cada una de estas personas. Articulamos con los servicios de salud pública, articulamos con el registro civil si quieren acceder nuevamente o perdieron su documentación. Es decir, nosotros tratamos de tener una mirada amplia, integrada y sobre todo sostenida. Porque la problemática de personas en situación de calle es todo el año, todos los días del año hay personas de nuestra ciudad que se encuentran en esa situación. Bueno, es un trabajo permanente de articulación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo a través del área de protección ciudadano. Solamente en lo que hace el recorrido por las distintas calles de la ciudad, sino de hacer un relevamiento en donde hay personas que están pasando una situación realmente difícil en horarios nocturnos. La comunicación pasa para trasladarlos a través de las distintas camionetas que tenemos en el 105, donde muchas veces invitamos a la comunidad a participar de lo que es el refugio municipal que trabaja los 365 días del año. Y que aquellas personas que atraviesan una situación social distinta pueden acercarse, disfrutar de una cena, pernotar en la noche y al otro día también disfrutar de lo que es el desayuno, el mate cocido, un café, un té y después regresar a las calles. Este es un trabajo de política que lleva adelante la doctora Betina Romero, que desde hace mucho tiempo se había inaugurado esto en plena situación de emergencia sanitaria. Y hay una continuidad en el tiempo en donde se articula con las distintas secretarías para que la comunidad pueda tener ese resguardo en situaciones no solamente de emergencia, sino también en los días fríos que estamos atravesando. Bueno, sí, tal, buenos días. En realidad el refugio funciona de la mejor manera, obviamente con su director segundo. Me sentí cómodo, obviamente la mayoría de los muchachos están conformes, algunas cositas para sobrellevar, pero dentro de lo normal, muy bien. Sí, en realidad pedirle a la gente, no solamente por mi parte, sino por la gente que conozco, que están acá en el refugio, que tienen cada uno su oficio. Por ahí pueden llegar a Buenos Aires 9.30 y ver la posibilidad de lo que están necesitando, obviamente. Sabemos que hay gente que necesita muchas cosas, no solamente trabajo, alguna otra cuestión, también podemos ver la posibilidad de poder asistir, colaborar y ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.